La gente de Farwa, ¿dónde está familia? Como dijo alguien, ¡cuidó con los pilotas! Graben en sus celulares, pero no lo vayan a pasar a nada. La gente de Troya, saludos. La gente de Huachua. ¡Dónde están los celulares! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Brandan los celulares, a ver! ¡Ahí! ¡Grabben! ¡Esto es lo nuevo, nuevo! ¡La mano siente! ¡Dónde está la ropa! Es el celular, el último modelo. ¡Aquí está lo nuevo de Pumita! ¡Jotarías! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! ¡Los matamos en los celulares! ¡A la Corporación de Jotas! ¡Internacional! ¡Incelázar! ¡Producciones! ¡Uh! ¡Aquí está! ¡Brandan los cielos mil dieciocho! ¡Atención muy bonita! ¡Brandan los cielos mil dieciocho! ¡Brandan los cielos mil dieciocho! ¡Brandan los cielos mil dieciocho! ¡Vamos a cantar con los ángeles! ¡En esta recita de Huachua! ¡La gente de Huachua! ¡Ahora dicero! ¡Cántalo! ¡Qué canta encima! ¡Y hoy estoy aquí! ¡Cáptame también! ¡Haz a acompañar! ¡Brandan los cielos mil dieciocho! No atras oleros que mis banderas Vieron mi presencia que a nadie te entiende No atras oleros que mis banderas Vieron mi presencia que a nadie te entiende ¡Vamos ahora! No estoy aquí, mañana también ¡Pasadlo mañana! ¡Vamos amigos! ¡Levanten los brazos arriba para esta primicia! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Esta sí es primicia! ¡Este es lo nuevo nuevo de la Comunista! ¡Escúchalo y tentalo! ¡Escúchalo y a la gente es barba! ¡Vamos amigos! ¡Salud! ¡Vamos el montano! ¡Ahora! Hoy estoy aquí, mañana también ¡Pasadlo mañana! ¡El bandido de la Comunista! ¡Pasadlo! ¡Escúchalo y a la gente es barba! Hoy estoy aquí, mañana también ¡Pasadlo mañana! ¡El bandido de la Comunista! ¡Otra vez! Y ahora, para ti esta canción, ¡Aquí ya sabes! ¡Hoy estamos en Silva! ¡Aquí ya vamos! ¡Uno a Fijer! ¡En Santa Clara, Lima! ¡Vamos a la capital de Perú! ¡Pasada mañana! ¡¿Dónde estaremos?! ¡La gente de la playa! ¡Dónde está la gente de la playa, Perú! ¡La gente tan compacta, persona de Perú! ¡Hoy conocimos Vista Negre! ¡Gustavo Navarro! ¡Salud, salud! ¡Hoy! ¡Gustavo Navarro! ¡Gustavo Navarro! ¡Gustavo Navarro! ¡Hoy conocimos Vista Negre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Renny Rolando! ¡Salud! ¿Dónde está el amigo? ¡El Diego! ¡El Chico Sato! ¡Salud! 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 ¡Agradecerlo! ¡Hoy estoy aquí! ¡Mañana también! ¡Pasa la mañana! ¡No me gusta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hoy estoy aquí! ¡Mañana también! ¡Pasa la mañana! ¡No me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es un hito cachador y los guerreros del Perú! ¡Ese es un hito cachador y los guerreros del Perú! ¡Ese es un hito cachador y los guerreros del Perú! ¡Perú! ¡Abromi! ¡Ese es un hito cachador! ¡Abromi! 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 ¡Abromi!